¿Sabes cuál fue el primer helicóptero de ataque y el primer dron? Fue el Mi-24 Hint, diseñado por la Unión Soviética y usado en la guerra de Afganistán contra los rebeldes apoyados por Estados Unidos. Este helicóptero podía transportar tropas y armas y tenía una gran velocidad y potencia de fuego. Otra curiosidad es que el primer avión no tripulado o dron fue el Ryan Firebee, desarrollado por Estados Unidos en los años 50 y usado como blanco aéreo o como plataforma de reconocimiento. Los drones se han convertido en una de las armas más usadas y controvertidas en la actualidad. ¿Qué opinas? Para más datos curiosos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita.